...y qué cambió de un tiempo a otro para que cambie tanto la actitud y la forma de buscarlo de Peñarol, de ir perdido al primer tiempo 2 a 0, estar con un jugador menos a ganarlo. No, yo creo que en el segundo tiempo fuimos el equipo que somos, que queremos ser, el equipo protagonista, el equipo que acá el local tiene que ser protagonista, porque no nos sobra nada, solamente es trabajo, y creo que la charlita que tuvimos en el entretiempo fue algo que fue fundamental, y bueno, por suerte salió como queríamos y como lo habíamos planteado. Me imagino mucho énfasis de parte del cuerpo técnico, de lo más experimentado acá del plantel para dar vuelta a esta situación. Sí, 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 fue una charla, una buena cada pedo, en el primer tiempo no fuimos el equipo que solemos ser, que queremos ser, y por suerte el segundo tiempo se nos dio todo y con esfuerzo lo pudimos dar vuelta. ¿Qué tenés para decir del tiempo adicionado? Se jugaron casi 13 minutos más. Yo creo que nunca lo vi, nunca lo vi, que adicionen 7 y después te adicionen 4 más, siendo que el primer tiempo hubo mucho más tiempo perdido y adicionaron solamente 2, pero bueno, nada que hablar, no hay que hablar mal de nadie, pero bueno, vos mismo lo dijiste, se adicionó mucho tiempo en el segundo. Felicitaciones, ¿y a quién dedican este triunfo? No, le dedico a toda la gente de Pinerol por la banca, y nada, a mi vieja que no pudo venir y que bueno, le mando saludos. Gracias.